Una pregunta trascendental. ¿Con qué cartas va a jugar el sector privado a partir de ahora? Escuchamos conceptos que no son nuevos, como vemos, pero que hoy adquieren más trascendencia que nunca. El sector privado, como nos comentaba Luciana Mermet, está experimentando un gran despertar. Y ahora sí vamos a conocer las experiencias de empresas locales que por la naturaleza de su actividad están en el núcleo, en el foco del desarrollo y la consecución de un futuro más sostenible a todos los niveles. Vamos a presentarles las empresas que cambian el mundo. Y para liderar este primer panel que les presentamos, vamos a escuchar a nuestro moderador, J. Kiel, VP de Grupo Punta Cana y presidente de Corred. Adelante. Le van a acompañar Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Pablo Vieter, CEO de Nestlé, Alejandro Narri, director ejecutivo de Delta Comercial y Carlos Flaquer, gerente de DP World Caucedo. Adelante todos ellos. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer estar en ese panel, hablando del tema de responsabilidad social, que es un tema relativamente nuevo para muchas empresas. Aunque no es un concepto nuevo, hay muchas empresas que ahora se están entrando. Y estamos viendo una evolución y cambios en qué significa responsabilidad social en diferentes empresas, pero también en diferentes industrias. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir experiencias con cuatro empresas en industrias y sectores muy distintas, pero empresas con muchas similitudes. Son empresas grandes, algunos multinacionales, que operan en industrias complejas, y cada una cuenta con una trayectoria importante en la responsabilidad social. De mayor importancia para nosotros, que están dispuestos a abrir sus puertas y compartir sus experiencias con nosotros. Yo, como apasionado estudiante y practicante de sustentabilidad, para mí es un placer poder participar en esta conversación. Bienvenidos a todos. La responsabilidad social, generalmente, en las empresas no nace de manera espontánea. Es algo que tiene su historia de origen. Y eso nos dice mucho sobre la forma en que se manifiesta en cada empresa. Entonces, a mí me gustaría escuchar un poco de cómo y cuándo nace la sustentabilidad en cada una de sus empresas. Y cómo se manifiesta, fue algo que fue una estrategia del presidente o CEO de la empresa, fue algo de una presión social que empujó la empresa hacia la sustentabilidad, fue una estrategia de negocio, estrategia de mercadeo. Cómo eso se ha nacido en cada una de sus empresas. Juan. Juan, muy buenos días. Y muchas gracias a la revista Mercado por la invitación a participar en este panel. En el caso particular de Barrick Pueblo Viejo, pues nosotros, todo lo que ha sido nuestra gestión de responsabilidad social, inició justamente cuando empezamos a trabajar aquí en el país. De hecho, para darle una idea, nosotros empezamos la construcción del proyecto en el año 2008. Y iniciamos la etapa de operación comercial en el año 2013. Sin embargo, en el año 2007, nosotros formamos un equipo de responsabilidad social para trabajar con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. E inclusive, desde antes, habíamos estado trabajando con sostenibilidad, con responsabilidad social, con temas ambientales. En el caso particular de Barrick Pueblo Viejo, pues nosotros recibimos una operación que anteriormente era del Estado Dominicano. Y esa operación, pues dejó un pasivo ambiental y social muy significativo. Nosotros teníamos que entender cuál era la situación. Entonces, con relación a tu pregunta de dónde viene, pues es una decisión de nuestra casa matriz. Tenemos una política de responsabilidad social que se nos exige a cada uno de los sites, a cada una de las operaciones que debemos implementarlo. Y esto, ¿por qué? Esto viene desde los más altos niveles de nuestra administración. Y es por el hecho de que nosotros vemos a las comunidades y a los países donde operamos como socios, como stakeholders, como beneficiarios de nuestra operación. Si nuestras comunidades que están alrededor de la mina están bien, pues básicamente eso va a ayudar a nuestra operación y nosotros también vamos a estar bien. Pero también queremos contribuir con su desarrollo sostenible, que no se tenga una dependencia exclusivamente de la mina, sino que se desarrollen y que vean hacia un futuro más lejano y no simplemente lo que podría ser, vamos a decir, que el plan de mina de la operación. Sí, buenas, buenos días. Nosotros comenzamos hace como ya 8 o 10 años y simplemente, por lo menos yo, aunque ha sido una estrategia familiar, yo disfruto mucho de lo que es la playa, los campos y evito el deterioro de lo que es la contaminación en el medio ambiente. Entonces, nosotros ya comenzamos a implementar muchas cosas, este año vienen cosas nuevas. Y bueno, va de la mano con el producto híbrido que estamos implementando para el futuro y ya comenzamos con la línea Lexus. Y también la casa matriz ha comenzado con ese mensaje, que es Toyota Motor Corporations. Entonces, nos integramos a eso. Excelente. Entonces, ha sido una, toda una experiencia personal que se ha convertido en parte de la empresa, de la negocio. Sí, en el caso de nosotros en DP Work Alcedo, realmente inició, inclusive antes de nosotros iniciar operaciones. Nosotros iniciamos operaciones en el 2003, pero al estar en una zona alejada de, vamos a decir, el centro de la capital, nosotros nos dimos cuenta de la alta relación que teníamos con la comunidad. Y que nuestro éxito dependía, era directamente proporcional al éxito de la comunidad. Y nosotros en el 2001, 2002, iniciamos con la colaboración de la comunidad, específicamente con el tema de las áreas de educación. Y hicimos acuerdos con la comunidad donde se mantienen hasta el día de hoy, donde más de la mitad de nuestros empleados provienen de la comunidad de Boca Chica. Y acá los que tienen tal vez un poco más de edad saben de lo deprimido que estaba esa comunidad y la falta de empleos formales que tenían luego del cierre del ingenio de Boca Chica y otras historias ahí relacionadas. Así que nosotros hicimos ese compromiso, ha ido aumentando y parte de eso es lo que voy a conversar en el transcurso del día. Nuestro compromiso ha aumentado, las acciones han aumentado, pero iniciaron, y respondiendo tu pregunta, Jake, antes de nuestro inicio de operaciones y se ha mantenido. Buenos días, gracias a Patricia Moya, gracias a la revista Mercado por esta acertada iniciativa de tomar y poner este tema en la agenda del mundo de los negocios, que es un tema súper relevante. Yo lo que les diría es que para nosotros el tema de creación del valor compartido es la forma en la cual hacemos negocios. Nestlé tiene en Dominicana un poco más de ocho décadas operando, lo cual consideramos un buen principio. Y la verdad es que si vemos un poco cómo empezó nuestro negocio en Dominicana, como lo empezó en grandes partes de América Latina, el tema de creación de valor compartido empezó con un tema fundamentalmente de negocio. Imagínense una de las marcas más icónicas de la República Dominicana que existe en otras partes del mundo, que es la leche evaporada Carnation. Para poder hacer este producto, uno necesitaba simple y sencillamente abasto local de leche fresca. Estamos hablando, imagínense los años 60, los años 50, no había forma de traer leche de otra parte del mundo. Entonces, la persona que fundó esta empresa empezó trabajando con productores locales en el campo uno a uno, enseñándoles a producir leche fresca, simple y sencillamente para poder tener un abasto local competitivo que te ayude a entregar un producto que el consumidor prefiera todos los días. Y con el paso de los años te vas dando cuenta de que vas teniendo un impacto social muy importante. En comunidades que están muy lejos de la ciudad, día a día te das cuenta que estás teniendo un impacto social bien importante, que ojo, tiene un motivo de negocio y de ventaja competitiva importante. Somos prácticamente la única leche evaporada en el país que tiene leche fresca, leche dominicana, y eso simple y sencillamente acaba con cosas un tanto triviales, pero cuando uno habla con la consumidora y se da cuenta de que el flan queda mejor y que las habichuelas con dulce quedan simple y sencillamente mejor, es porque es leche fresca. Entonces, sí, sí hay un trabajo de largo plazo de trabajar con los consumidores, por eso a final de cuentas nos da una ventaja competitiva en el tipo de productos que eso nos permite ofrecer en el contexto local. Excelente. ¿Y de qué forma se ve en cada una de sus industrias o sus empresas? ¿Se ve de forma positiva o negativa la responsabilidad social? Si es algo que la empresa se considera simplemente un costo de operación o costo de negocio, o es una inversión que se está haciendo hacia el futuro, produce algún tipo de beneficio en mercadeo, ¿cómo tiene una relación específica con su empresa en cuanto a beneficio? Sí, nosotros lo vemos definitivamente como parte de nuestra contribución a la sociedad y parte de que estamos contribuyendo con nuestros gobiernos o nuestros socios, que son las comunidades y las personas que están alrededor de nosotros. Y definitivamente, en la medida en que nosotros podemos contribuir con ellos, pues eso genera valor compartido. Mientras ellos estén mejor, pues nosotros también, y con relación a ese punto, en la medida de que tú vas capacitando el personal y que tú tienes personas de las zonas y que tú contratas tu empleo local o, por ejemplo, nuestros planes de compras locales, donde básicamente cada año nos proponemos incrementar las compras en las comunidades cercanas, pues eso genera un mejor clima en el área y definitivamente es algo que genera valor compartido y que de cierta manera nosotros estamos contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Y por ejemplo, en el caso de Delta, que trabaja en el sector de venta de automóvil, ¿le da una ventaja competitiva en el mercado, del mercadeo o en el producto? Bueno, entiendo que sí. Ya hoy en día, con todo lo que ha pasado últimamente con los plásticos en las playas y todo eso, creo que ha sido algo positivo. Aunque normalmente no hacemos nada de mercadeo con lo que era el reciclaje y todo esto, pero ya ahora con los productos híbridos que tenemos, sí ya entonces hay un nicho específico que sí anda buscando mejorar y aportar hacia la sociedad y todos los contaminantes. Y en el caso de Fesca, el vuelco de Calcedo, trabajan en el entorno, es un trabajo internacional, pero también tiene un impacto muy importante en Boca Chica. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? Sí, igual, o sea, creo que aquí todos estaríamos de acuerdo con decir que es una inversión. Bueno, nosotros, y tal vez la similitud es con Barry, que trabajamos en comunidades alejadas de los centros, nos cuesta más tener que traer personas hacia la empresa, que nosotros capacitar a las personas que nos rodean, las comunidades que nos rodean. Y en ese sentido, cada vez que las líneas, cada vez que los importadores y los exportadores nos solicitan mayor eficiencia, mayor productividad, eso es directamente proporcional a la capacidad del personal que tenemos ahí. Y lo que hemos hecho es seguir fomentando eso, seguir invirtiendo en esto. Ahora, sí es un dato interesante el hecho de que requiere mucha sabiduría para el equipo que controla directamente el día a día de esto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una sociedad que fomenta mucho el dado, ¿verdad? Lo regalado. Y nosotros cuando estamos en comunidades con ese tipo de necesidades, donde proliferan la delincuencia, donde prolifera la prostitución, donde hay muchos problemas inherentes de esa comunidad, surgen personalidades que quieren que todo fluya a través de ellos. Y es un reto para las empresas del tamaño nuestro, donde nos ven como proveedores, donde nos ven como dadores, en nosotros saber identificar realmente y hacer una... La palabra en inglés es vet, vetting, a quién se le da esos fondos, a quién se le apoya. Porque me acuerdo yo, en una historia bien breve, en una reunión que estuve, donde una persona, un líder político local, propuso que todos los empleos de la zona fluyeran a través de él. Y se preguntó, ¿y cómo puede ser eso posible? Bueno, porque entonces eso se le da poder, esos son los requisitos que no ponía para aprobar ciertas cosas, para hacer ciertas cosas. O sea, requiere mucha sabiduría del equipo que controla eso directamente. Pero sí, definitivamente es una inversión y a mayor éxito, o a mayor capacidad de ese personal de las comunidades que nos rodean, mayor éxito para la empresa, definitivamente. Igual en el caso de... Yo te diría que en el caso de Nestlé, no necesariamente es una directriz del negocio, no necesariamente es una inversión, es la forma en la cual hacemos negocios. Yo te diría que si tuviera que caracterizar nuestra estrategia, la podría sumarizar en un término, y ese es el término respeto. Para ser exitosos, hay que ser exitosos con otros accionistas, porque pues a final de cuentas, son los que invierten en la compañía y quieren un retorno decente sobre su capital. Respeto por las comunidades en las que operamos, porque tenemos que trabajar de forma local y el respeto se expresa desde la perspectiva, no sólo ofrecerte un buen producto, sino generar empleo y asegurarte de que no dejas un trazo de residuos sólidos que pueda llegar a afectar a la comunidad en el largo plazo. Respeto por nuestros consumidores, porque a final de cuentas, nuestros consumidores quieren un producto bueno a un precio competitivo. Respeto por nuestros empleados, que tienen condiciones laborales legítimamente válidas, competitivas y un salario para poder hacer sus cosas de forma importante. Respeto para nuestros proveedores, tenemos que poder trabajar de forma sustentable con todo el mundo. Y en la medida en la que tú tienes un balance, que no siempre se mantiene todos los días, pero en el largo plazo, en la medida en la que tú logres ese respeto con toda la gente con la que interactúas a lo largo de la cadena de valor, esa es la forma de hacer negocios de largo plazo. Y hablamos un poco de la cadena de valor, que me explicaba un poco antes del tamaño de esa cadena, en el caso de Nestlé, a nivel mundial trabajan, me decía, con una cantidad muy grande de ganaderos, de productores de café, de cacao. ¿Cómo tiene un impacto a la vida de esos colaboradores, o sea, de esos productores y cómo ustedes impactan a ellos? Déjame ponerte un ejemplo puntual. Uno de los ejemplos de los negocios que es más relevante en el mundo actual es el negocio de Nespresso. Nespresso es un negocio que se dedica a producir y comercializar café de un muy alto estándar. Es un negocio que hoy se ve como un negocio nuevo, pero es un negocio que en realidad tenemos casi 40 años trabajando. Y qué diferencia Nespresso de otros negocios de café en el mundo, es que trabaja desde hace 30 años, más o menos, con todos los productores de café que abastecen el tema de Nespresso. Y esto es un tema simple y sencillamente que te ayuda a diferenciarte de forma importante, en la medida en la que tú tengas y trabajes cerca de un agricultor de café, por poner un ejemplo café, pero uno trabaja cerca de un agricultor de café en la medida en la que tenga buenas técnicas para poder lograr un mejor café, un mejor rendimiento por superficie, que tenga un producto que pueda ser diferenciado, eso te ayuda a que su estándar de vida suba. Y si sube, quieres seguir en ese tren legítimo de querer seguir avanzando para poder llevar a sus hijos a la educación y llevarlos a un mejor lugar. Eso que te ayuda a que el estándar de producto que tú puedas ofrecer como Nespresso es único, porque simple y sencillamente te has tomado 30 años para desarrollar un café superior que el consumidor hoy aprecia. Entonces, es esa apuesta de largo plazo de trabajar con esos productores, como lo hacemos en República Dominicana con el caso de la leche o del orégano, por ejemplo, que te ayuda a asegurarte de que esta gente le vaya bien, quiera seguir contigo y eso a la vez te retorna desde la perspectiva un producto diferenciado que el consumidor está dispuesto a consumir y busca. Pero increíblemente me contaba que mucho del público, mucho del público entiende que eso nada más es una estrategia de mercadeo, sin embargo, me contaba de lo pocos que utilizan los trabajos de responsabilidad social que tienen para su mercadeo. O sea, que realmente es un trabajo real de su cadena de valor y no tanto simplemente un trabajo. Así es, así es. Hay veces en las que eso te retorna también como una ventaja para el consumidor. Por ejemplo, uno de los negocios donde afortunadamente Ana, por un buen momento, es un producto líder en el mercado, es el tema de sazón completo. Sazón completo que lleva muchos años en todas las alacenas de la República Dominicana. Y después de un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura hemos empezado a trabajar con productores locales de orégano y de otros ingredientes que usamos. Y estamos a punto de relanzar la línea y el consumidor nos dijo hoy este producto está mucho mejor que el que antes y si tenemos una preferencia del consumidor hoy se ha ampliado de manera importante. Y la respuesta es muy simple, es orégano dominicano, es el mismo orégano que la gente está acostumbrada a usar, que compra en el mercado, que compra en el comado, porque sabe bueno, porque es lo de su tierra y por eso lo prefieren. En este caso puntual, hace una estrategia de mercadeo diferenciada con un ejemplo muy puntual. En el caso que hablamos un poco de Pay World Caucedo, que multinacional opera en 65 terminales en 6 continentes, una empresa muy grande, pero se ha dedicado a trabajar en una zona muy específica donde se trabaja aquí en República Dominicana, en Boca Chica, y se ha creado un programa específico en cuanto a un tema muy cercano a mí, el tema de restauración de corales y protección de arrecife de corales. ¿Cómo se relaciona la empresa con ese proyecto y cómo se ha trabajado ese proyecto? Sí, mira, es una historia interesante, bien corta, y todo empezó hace algunos tres años, donde nosotros, personalmente tenía algo en contra de las canastas navideñas, nunca me han gustado. Creo que son algo impersonal, creo que aquí hay, yo sé que hay varias personas que reciben 10, 15, 20 canastas en diciembre, y qué hacen con ellas, terminan rifándolas, terminan dándolas, lo que fuese, ¿no? Entonces, nosotros gastábamos un dinero, o invertíamos un dinero significativo en ese tema, ¿y qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros dijimos, ¿qué nosotros podemos hacer con esto, utilizando esto para devolver un poco de eso, hacer esa inversión en cosas que perduren un poco más que simplemente hacer un regalo que no tenga un significado, que no tenga un valor. ¿Y qué hicimos nosotros? No voy a hacer la historia completa, pero al final terminamos apoyando a RiftCheck por varias cosas. Primero empezamos, vamos a sembrar árboles, después dijimos, oye, estamos en el océano, ¿por qué no apoyar al océano? Y hacer cosas que vayan de acorde con nuestra línea de negocio. Y así hicimos, y así caímos con RiftCheck, trabajamos mucho con Rubén, hicimos una inversión, no solamente en plantar corales, y a cada persona que nosotros le dábamos una canasta, le dimos un coral, donde le dijimos, a tu nombre sembramos un coral. Fue tanto el impacto que nos llamaban y nos decían, ¿dónde están? Porque yo quería bucear y quiero ver mi nombre en ese coral. No es así que funciona, tú sabes de eso. Pero nada, el punto es que al final, no solamente hicimos eso, sino que quisimos hacer algo que fuese una iniciativa cohesionada, donde trabajamos con los pescadores de la zona, para darles clase de buceo a ellos, para que vieran el impacto que tienen sus prácticas o sus malas prácticas en la disminución de los ecosistemas marinos. Y algo buenísimo que vamos a sacar próximamente son entrevistas con los mismos pescadores, donde ellos dan testimonio de que han dejado de pescar en la zona. Ya Rubén da testimonio de que hay más peces por la zona, de que el ecosistema ha mejorado. No es que sea como nosotros queremos, pero ya se han visto pequeños cambios que nos motivan a seguir haciendo y a seguir impulsando estas iniciativas. Pero el programa Guaya Azul es mucho más que eso. Nosotros lo mencionamos como un programa de responsabilidad social corporativa compartida, porque queremos hacer de Guaya Azul algo neutral, que no se vea algo de caucero, sino que nosotros que interactuamos con tantas personas, en el puerto interactuamos con camioneros, con agentes de aduanas, con importadores, con exportadores, con líneas marítimas, con quien usted se puede imaginar, nosotros interactuamos con instituciones del Estado, con diferentes personas. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos que todos nos convirtamos en agentes de cambio. Nosotros en Caucedo, ¿qué hemos hecho? Con las mismas actividades que hacíamos, patrocinábamos niños en escuela, hacíamos sponsors de niños en escuela, le estamos poniendo métricas para que ellos tengan cada vez al mes, tienen que traer X cantidad de plásticos a Caucedo. Que tienen que usar, no solamente dar, sino dar con algo a cambio. Y cada cosa que nosotros hacemos, seamos agentes de cambio. Y que cada uno de nuestros empleados vayan a sus comunidades y se conviertan en agentes de cambio. Y que si tú eres un importador por Caucedo, y tú tienes que pagar tu factura, tú puedes pagar un poco más. Tal vez son 5 o 10 dólares para apoyar ciertas iniciativas. Y que todo tu negocio se convierta en algo que impacta favorablemente. Así que esa es la base. Hay muchos detalles que vienen más adelante, pero esa es la base de lo que es ese programa. Hablando de agentes de cambio, Alfredo, hablamos un poco, mencionaste el tema de los vehículos híbridos. que ya en muchos países ya son bastante comunes y en República Dominicana no tan común. Entonces, ¿cuáles han sido los obstáculos para que una tecnología así sea aceptada? ¿Cómo se superan esos obstáculos y cómo visualiza el futuro? ¿Que va a haber un futuro en que los carros híbridos son dominantes en el mercado? Bueno, sí, mira, nosotros comenzamos en junio con la importación de los primeros Lexus híbridos. Fue un reto porque llegaron al país muchos carros híbridos de importaciones grises o usados, maltratados ya de segunda mano. Entonces, ¿qué pasaba con el cliente? El cliente iba, de repente se le dañaba la batería y un cliente que pagó 15, 20 mil dólares se encontraba con el costo de reemplazo de la batería de 8 mil, 10 mil dólares. ¿Cómo va a ser esto? En mitad del carro. Pero bueno, entonces, determinando eso, hicimos una estrategia para impulsar la venta. Igualamos el precio con ayuda de un poquito de una ley de incentivo que hay, que nos ayuda con el arancel y la primera placa. Conseguimos buenos precios de fábrica y también subimos de cuatro años a ocho años en la garantía del vehículo. Y eso le da seguridad al segundo usuario, hasta un tercero, de que también tenga garantía y esté tranquilo durante su uso. Excelente. Entonces, bueno, nosotros hablamos un poco antes del panel de la minería en general, que definitivamente es una industria que produce elementos básicos que requiere la sociedad. La minería recibe también mucha crítica por su impacto, pero el público en general quizás no sabe las medidas que se toman, los niveles a que se llega para proteger el medio ambiente y tener un impacto positivo a las comunidades locales, a las minas. ¿Nos puede explicar un poco las medidas que se ha tomado específicamente aquí en el país y cómo ves la minería en general? ¿Cuál es su responsabilidad en cuanto al impacto ambiental? Bueno, nosotros aquí en el país, lo primero en términos de medida, lo que hemos tomado fue la remediación ambiental de los pasivos históricos, tanto ambiental como social. Y básicamente una inversión bien significativa, una mejora de lo que es el río Marcajita, un río que anteriormente tenía un pH de 2, hoy día pues básicamente ha sido totalmente transformado y producto de todas las medidas que nosotros hemos tomado, los controles de drenaje de aguas ácidas, una serie de pozas que hemos construido, la remediación de todos esos pasivos ambientales históricos, recolección de todas las sustancias que encontramos en el suelo. Pues básicamente esas son partes de las medidas que se toman, pero no solamente trabajamos con esa remediación, sino que también, por ejemplo, hemos apoyado una serie de proyectos productivos que son comunitarios, que si bien nuestra operación pudiese generar un impacto, es una forma de que, como también nosotros lo mitigamos. Y ahí trabajamos con un proyecto lindísimo de Endavarri, que fue un proyecto de reforestación productiva. Entonces, lo que hicimos fue una, vamos a decir que fue la reforestación de todo el Cibao Sur. Y con eso, pues nosotros no simplemente le dábamos la capacitación a los comunitarios para hacer la reforestación, sino que en adición a eso, pues básicamente ellos tenían un proyecto productivo y se les daba facilidades para que ellos puedan tener su negocio, puedan generar empleo, puedan echar para adelante. También nosotros hemos tomado una serie de medidas con planes de biodiversidad. Y en el caso de, como te comentaba, de las ranitas, nosotros identificamos especies que estaban en peligro de extinción. Y de las medidas que tomamos fue, bueno, mira, si identificamos estas dos especies, vamos a trabajar con un plan de biodiversidad. Ahora mismo logramos que esas especies salieran de la lista de protección y ya no están en peligro de extinción. Todavía nosotros seguimos trabajando y eso es un impacto muy positivo, porque no fue solamente, vamos a decir que proteger las ranitas que estaban en la mina, sino estamos hablando de un programa de biodiversidad que va mucho más allá de eso y que realmente ahora mismo la ranita no está en peligro de extinción. Y ahora nosotros estamos trabajando o estamos en un proceso con la Fundación Lomaquita Espuela para que esa ranita se siga reproduciendo. Entonces, también a nivel de los comunitarios, nosotros trabajamos con la parte de, vamos a decir que la educación medioambiental, cosas que ellos pueden hacer, cómo pueden mejorar el tema del consumo de agua, cómo pueden cuidar el medioambiente. Y no solamente son las cosas que hacemos en la mina, sino que vamos más allá. Y apoyamos una serie de programas sociales, por ejemplo, las mantas de coco que nosotros utilizamos para la reforestación son producidas por las señoras de la zona y nosotros la hemos capacitado, la hemos preparado. Y esos son simplemente ejemplos de las cosas que hacemos. Y hablamos un poco de la transparencia. Me decía que tiene un programa en que realmente se invita las visitas a conocer el proyecto y realmente entender el impacto positivo que han realizado. Entonces, lo voy a aprovechar personalmente y creo que es una oportunidad de ver la importancia también de la transparencia en la responsabilidad social. Sí, definitivamente nosotros tenemos un compromiso con la transparencia. De hecho, somos subsidiarias de empresas públicas, lo que significa que nuestra información básicamente está disponible. Y nosotros cada trimestre invitamos a los comunitarios a participar en lo que llamamos un proceso de monitoreo ambiental participativo, donde los comunitarios son los que toman las muestras, por ejemplo, de agua y esas muestras son llevadas y enviadas a un laboratorio independiente. Y después que nosotros obtenemos esos resultados, pues esa información está disponible. Se comparte en el próximo monitoreo, pero también está disponible en nuestra oficina de relaciones comunitarias para cualquier persona que tenga interés en conocerla. Entonces, con el tiempo que quedamos mirando hacia el futuro un poco, ¿cómo ve el mercado en Dominicana? Que la sustentabilidad en realidad tiene un impacto muy interesante, que muchas veces las mismas empresas se compiten para ser más verde o tener un impacto social más importante. ¿Cómo seguimos motivando a nuestros competidores a adaptar a la responsabilidad social? ¿Cómo lo ve en su industria? Bueno, creo que lo primero es educar a nuestros empleados, a crear esa cultura de adentro para que puedan exigirlo en sus casas y donde vayan. Y claro, hay que invitar a la competencia a que haga lo mismo. Solamente tenemos un país y hay que protegerlo. ¿Cómo lo ves, Carlos? Yo creo que el consumidor ha cambiado. Y creo que con las redes, con la tecnología, con la internet, el consumidor está mucho más consciente del impacto que tienen las cosas micro que hacen. El tema de botellas, el uso del plástico. Yo, por ejemplo, soy uno que tengo años que no compro fonds, porque es el impacto que tiene el fondo hacia eso. El fondo es más barato. O sea, que el consumidor ya está dispuesto a gastar o invertir más en ciertos productos porque sabe que tienen un menor impacto. Así que yo creo que las empresas que no se adapten a eso van a quedar, y a medida que va pasando el tiempo donde hay mucha más conciencia, mucha más conciencia, van a quedar siendo desfasadas, van a quedar siendo desplazadas. Y cuando quieran hacer algo ya va a ser muy tarde. Yo creo que en el caso de nosotros, y lo que estamos tratando de hacer ahora, es cómo nosotros atamos nuestro negocio a eso. Creo que es lo que te estaba hablando ahorita, ¿no? De que por cada contenedor, que por cada acción que nosotros hagamos dentro, haya impactos directos o haya una relación directa a lo que nosotros invertimos a nivel de sostenibilidad. O sea, que a mayor negocio, mayor inversión en esos temas. Así que cada persona que quiera, y que esté frente a dos opciones, por dónde traigo mi carga, por acá o por acá, yo prefiero traerla por acá, aún me salga un poco más cara porque yo sé que eso va a tener un mayor impacto positivo en eso. Y ahí atándolo al tema huella azul, es básicamente nosotros cuando, siempre que se hablan de estos temas, es disminuir la huella. Hay que disminuir la huella. Para nosotros es al revés, es aumentar la huella, pero que esa huella sea una huella positiva. Excelente. Yo te diría que en términos generales, cuando la idea es buena y razonada para la sociedad, hemos encontrado muy buen eco inclusive en nuestros competidores. Déjame poner, por ejemplo, el tema de jóvenes emprendedores. Tenemos un programa que empezó en Europa, que está implementado en toda América Latina, Dominicana no es la excepción, particularmente exitoso, que se llama la Iniciativa por los Jóvenes. Esto nos permite, por un lado, ofrecer pasantías, de tal forma que a la gente que tiene un primer empleo les es más fácil conseguir un segundo empleo. Y en la medida en la que tú generas ese primer empleo, logras que esa persona, entre el sector formal, tenga una tarjeta de crédito, tenga una cuenta bancaria, paga impuestos, contribuye a la carga social. Y hemos encontrado, ojo, insisto, este es un tema de negocio, al final de cuentas te ayuda a generar este primer empleo para que la gente tenga muchas mejores posibilidades de un primer buen empleo. Pero además te permite a ti como empresa poder seleccionar a los mejores egresados de todas las escuelas, porque pudiste ver a muchos y al final, después de un año, poder tomar a uno, dos, tres, lo que la unidad, lo que la oportunidad se refiera. Y hemos logrado trabajar en el contexto local y tenemos varios paros globales a través de la Alianza por la Juventud. Este es un tema en el cual no estamos hablando de tema competitivo, es invitar a otras empresas a que se sumen a generar estas primeras oportunidades de empleo, que al final de cuentas creo que es la primera contribución que cualquier empresa, sea de este pan o de cualquier otro, tiene con la sociedad, generar empleos. Y esa idea, cuando uno es un tema competitivo, no es un tema de know-how, te permite que de forma natural mucha gente se sume contigo. Bueno, excelente, le agradecemos a todos por su disponibilidad y disposición de compartir su experiencia y nos sentimos mucho más optimistas conociendo que hay empresas que realmente se están dedicando a lograr una sociedad social y compartir esa experiencia y motivar a otras empresas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Aplausos Aplausos